La desafortunada partida de Irma a Lidia sigue causando conmoción en el mundo del espectáculo y a medida que van pasando los días, continúan revelándose detalles de sus últimos momentos de vida. Ahora la agrupación Herederos del Bolero estuvieron compartiendo un video donde justamente se puede ver a Irma a Lidia haciendo lo que tanto le apasionaba, que fue justamente cantar junto a ellos un día antes de que su supuesto esposo le quitara la vida. Video en el que podemos ver entonces a la cantante entonar una canción de la compositora mexicana, Emma Elena Valdelamar. Video que la agrupación había compartido de más con un texto que decía que habían recibido la desafortunada noticia de que su querida amiga y cantante mexicana Irma a Lidia había perdido la vida en manos de su esposo. Recordemos como ya hemos venido hablando en videos anteriores, que lo que presuntamente ocurrió la semana pasada fue que justamente mientras la pareja se encontraba en el Suntory, ellos comenzaron a discutir por alguna situación y fue que justamente Jesús Hernández decidió sacar este artefacto de uso restringido y accionar en contra de la cantante. Sin embargo, recientemente la cantante Dulce también estuvo dando algunas declaraciones sobre este hecho, señalando cómo se comportaba Jesús Hernández en una oportunidad que ella pudo compartir con él y la cantante. Hablaba de que él quería ayudarla, que él quería hacer todo, poner todo a su parte para que ella logra su... De hecho, la cantante Dulce, que justamente también compartió en el espectáculo Las Grandiosas con Irma a Lidia, estuvo comentando que este hombre en particular quería dejarle resuelta la vida a la cantante. Él quería irse de este mundo dejándola sólida, dejándola realizada. Razón por la cual ella no entiende en lo absoluto cómo todo esto pudo terminar en este desafortunado desenlace. Pero además la intérprete de Tu Muñeca estuvo revelando que Irma a Lidia en realidad no estaba casada con Jesús Hernández, y que ella misma le había confesado que este hombre de 79 años de edad decía que era su esposa para protegerla. Sí me dijo a mí que no era su esposo, que era algo que ellos usaban para alejar a la gente mal. Aunado a esto, Dulce también estuvo comentando que en las oportunidades en las que ellos compartieron, ella siempre vio que se llevaban bien y que justamente Irma a Lidia lucía muy feliz. A medida que van pasando los días, cada vez son más las revelaciones que van armando esta especie de rompecabeza que sería el caso de Irma a Lidia. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estas nuevas revelaciones que aseguran entonces que Jesús Hernández no era esposo de Irma a Lidia y que él decía esto para protegerla. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y también compartirlo para que otras personas se vayan sumando a nuestra comunidad y también se mantengan informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento aquí en Famous Close Up.